Más de 200 agricultores de nuestra comuna podrán cumplir sus proyectos gracias al Fondo de Apoyo Inicial del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, INDAP. Esta iniciativa, la cual es gestionada a través de la Oficina de Prodesal de la Municipalidad de Lampa, permite a los pequeños productores la adquisición de insumos y herramientas para el desarrollo de sus procesos productivos. Este trabajo conjunto que hacemos y bastante exitoso con el Prodesal de Lampa para poder apoyar a los agricultores que muchas veces generan alimento en condiciones bastante difíciles, sobre todo en una región que lleva como 7 años ya golpeado por la sequía. Justamente en este momento estamos entregando fondos 100% entregados por el INDAP. También hay muchas actividades que se financian a través del municipio. Hemos realizado giras técnicas, hace poco llegamos de Concepción, así que estamos con hartas actividades a full. Pero este programa se financia por las dos entidades, Municipalidad y INDAP. ¿Y qué le parece que en este caso INDAP y la Municipalidad se preocupen de invertir en los agricultores de la comuna? Bien me parece, muy bien. Porque hay gente que son más pobres que uno y las necesitan. ¿En qué van a invertir estos recursos? En semillas, en semillas, lo que me alcance para otra cosa, para todo eso. ¿Y qué le parece que se haga esta inversión a los agricultores de la comuna? Bueno, bien, bien bueno eso. La Autoridad Comunal hizo un llamado a los agricultores a acercarse a la Oficina Agrícola para conocer los beneficios para este sector. Nosotros queremos que Lampa progrese, pero que no pierda nunca su ruralidad. Es lo más preciado y lo que nosotros queremos cuidar siempre. Así que los mejores embajadores de esta tarea de tener una comuna sustentable y que mantenga su tradición campesina son precisamente estos grandes campesinos y campesinas. Durante la ceremonia realizada en la Sede Social de Sol de Septiembre, también se hizo entrega de los cheques de los fondos de incentivo de fortalecimiento productivo, cuyas inversiones se destinan a financiar proyectos como bodegas, comprar animales, árboles u otros materiales que les sean de utilidad para los usuarios de Prodesal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!